Los 439 migrantes rescatados por el barco Sea-Watch 3 desembarcaron en el puerto italiano de Taranto, en el sur de Sicilia. Sin embargo, un poco más de mil personas siguen esperando puerto en otras dos naves humanitarias, tras ser rescatadas en el Mediterráneo Central. Entre los náufragos rescatados en el Sea-Watch 3 hay 128 menores y cuatro mujeres embarazadas. La ONG alemana, dueña de la embarcación, instó a las autoridades italianas permitir a las otras dos embarcaciones atracar en su territorio. Se trata del Geo Barents de Médicos Sin Fronteras, con 659 personas a bordo, y el Ocean Viking de SOS Mediterráneo, con 387. La llegada continua de migrantes a las costas italianas en los últimos días ha vuelto a saturar el centro de refugiados de la isla de Lampedusa, donde asesinaba más de 2.000 personas.